El surgimiento de estas nuevas cepas que están causando bastantes tragos en Brasil principalmente, el gobierno decidió suspender los vuelos provenientes tanto de ese país como de Chile y México. A ver, principalmente porque al margen de Brasil, de la cuestión puntual que pasa ahí, tanto Chile se usa por muchos pasajeros como para conectar con vuelos hacia otros lugares del continente. Entonces hay muchos pasajeros que podrían usar ese aeropuerto para llegar desde un lugar como Brasil, por ejemplo. Y México es bueno también porque es un país en el cual no tiene muchas restricciones de acceso y así también es un lugar al cual están yendo muchos turistas, muchos contingentes egresados, como pasó con estos grupos que llegaron con muchos contagiados. Los controles aparentemente son bastante laxos en los aeropuertos y entonces es un riesgo importante mantener las conexiones aéreas con esos países, es lo que consideró el gobierno en este momento. Y en principio el gobierno estableció que hasta el domingo se van a mantener ciertos cronogramas de vuelos como para que la gente pueda volver. Entonces lo que se recomienda es que se contacten cuanto antes con las compañías aéreas y es muy realmente importante que lo hagan cuanto antes para poder acomodarse en alguno de los vuelos porque una vez pasada esta fecha, las líneas aéreas las están programando los últimos vuelos, se han anunciado incluso eso. Va a ser muy difícil volver a la Argentina porque van a tener que hacer conexiones por otros países vía Estados Unidos, Panamá, todas cuestiones que van a encarecer mucho y aparte va a haber también mucha más demanda de gente y menos espacios disponibles. A partir de este sábado entonces vuelos suspendidos a Chile, Brasil y México. Exactamente, la medida ya empieza a estar vigente a partir de hoy pero gradualmente se van a ir reduciendo las operaciones hasta el domingo. A partir de ahí sí empieza ya la prohibición total del ingreso para esos vuelos.